Hola, que tal chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video tutorial de programación en HTML5 y CSS3 Bueno, en el anterior video habíamos visto el tema del video, de acuerdo, todavía está aquí mostrándose la pantalla No lo he borrado ni nada porque bueno, siempre está aquí de gente, de acuerdo Bueno, pues hoy lo que vamos a ver es el tema del audio, este video realmente será bastante cortito porque no tiene más misterio Es muy, 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 pero que muy sencillo introducir audio en HTML5, introducir unos controles de reproducción, introducir la pista, etc. Estamos en la misma, por el tema de compatibilidad entre navegadores, pues el audio lo podéis poner como vosotros queráis Ya esté en MP3, en OGG, bueno, diferentes compresores de audio para diferentes navegadores, de acuerdo Vamos a verlo sin más porque ya os digo que ahora mismo el video dura 4 minutos, o sea, va a ser muy sencillo Pero bueno, hay que decirlo y hay que enseñarlo porque así los hemos comprometido, ¿vale? Vamos a crear un nuevo artículo Dentro de este un título Demostración de audio Abajo le vamos a poner Escucha esta pista que te gustará Bien, la pista que yo he escogido, ¿vale? Es de libre distribución Así los temas de YouTube no me van a pegar el zarpazo en la cara Diciéndome que el contenido no es mío, ¿de acuerdo? La he descargado de una página de libre distribución Y por lo tanto no me pueden rascar las costillas en este sentido Me ha gustado, así que lo he descargado Y bueno, vamos a escuchar un par de segunditos Para que veáis que, bueno, que funciona, etc. ¿Cómo se introduce el audio? Bueno, pues tan sencillo como una etiqueta audio Audio, ahí tenemos, ¿vale? Con su apertura y su cierre Con el atributo src o source, ¿de acuerdo? Estilo, bueno, como queráis traducirlo Y vamos a ir a, pues, yo he creado una carpeta A posta dentro del proyecto Aparte la de CSS, IMG, JS y vídeos He creado una para música, ¿vale? Dentro de esta carpeta música He puesto este archivo Lo he llamado pista1 Tiene una extensión mp3 ¿De acuerdo? Así que vámonos al video Le decimos que está en la carpeta música Y se llama pista1.mp3 Controls, ¿de acuerdo? Para el tema de los controles Le decimos que true Los queremos visualizar ¿Vale? Veréis en otros sitios En algunos ejemplos Que en controls pone controls ¿Vale? Si yo guardo y recargo Veis que aquí Bueno, no sé si lo estaréis viendo Bueno, yo bajaré un poquito la pantalla Para que se pueda visualizar Y de paso así Colocaré estas dos cosas aquí al lado ¿Veis? Aquí tenemos la etiqueta audio Que está haciendo referencia A este pequeño control de audio Que hay aquí Controls es igual a controls Es lo mismo que controls Sea igual a true ¿Vale? Recargo la página Y se ven y se visualizan exactamente igual Control de volumen Tiempo que dura la pista Y precarga Si os fijáis ¿Vale? He hecho un poquito de zoom Para que lo veamos mejor Tenemos aquí una pequeña precarguita ¿Vale? ¿Por qué? Porque imaginaros Que estamos visualizando Por ejemplo O que entramos a una web Y el chico que ha hecho la web Pues tiene 25 o 30 canciones De 10-15 minutos cada una Porque son suyas Y las quiere subir Para que la gente las escuche ¿Vale? Perfecto Lo puede hacer Pero imaginaros Que tienen que cargar Las 30 canciones completas Antes de que nosotros veamos la página Pues peta Literalmente peta Más si tiene algún vídeo Imágenes, etcétera Literalmente peta ¿Qué pasa? Pues HTML5 ya previene de esto Y dice Ve Cargamos los 10-15 primeros segundos Y si se usa el play Y se están consumiendo esos segundos Entonces vamos aumentando La carga de segundos Es lo que hace YouTube con los vídeos Nos carga el vídeo a full Un vídeo de una hora Nos lo carga entero Y ya verás tú Cuando va cargando A medida que vas viendo Pues con HTML5 igual ¿Vale? Entre la etiqueta audio Un comentario Podéis poner por ejemplo Tu navegador No soporta Audio HTML5 Recargamos No se verá ¿Vale? Veis que no se está viendo Pero en el caso de que el navegador Desde el que se está accediendo a esta página No soporte El audio HTML5 Pues verá Ese pequeño mensaje Y no verá nada vacío Y dirá Ah vale No me funciona Tengo que cambiar de navegador Porque estoy en Internet Explorer Y esto es una mierda Ya sabéis que yo tengo mania Bueno vamos a escucharlo Para que veas que no funcione Le bajamos el volumen Me lo pongo de fondo Y esto queda hasta sexy ¿No? Yo creo que bueno Podría hacer una serie De vídeos de YouTube eróticos O algo así Con este fondo ¿No? Vale Bien mira Ahora precarga El vídeo anterior Que es un Bueno pues nada Esto es la etiqueta audio Espero que os haya gustado Y ya sabéis Vamos a ir avanzando Ahora a partir de aquí Empezaremos ya con los formularios Y todos los tipos de controles De formularios que hay Lo primero que haremos Será ver el formulario básico Puro y duro ¿De acuerdo? Y luego a partir de ahí Le iremos metiendo Me gusta hablar con la motita de fondo Y a partir del formulario básico Puro y duro Luego le iremos metiendo Diferentes Controles de HTMD5 Que veréis que les da una mejora Bastante Bastante espectacular ¿De acuerdo? Hola chicos Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial 6 minutitos Ya os había dicho Que este sería corto Así que nada Venga Un saludo Y hasta luego No 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 No